Sí, la reacción con un 4-1 en el primer tiempo es complicada, porque tienes un Barça delante, porque saben, ellos se han cerrado bien. Pienso que en la segunda parte también hemos tenido las opciones en los primeros 10 minutos, pero al no entrar, no bajas la actitud, porque trabajamos igual, pero el Barça se crece y marca el quinto y el sexto y no hay poder de reacción. Pienso que la clave ha sido el cuarto gol del Barça, faltando 30 segundos para acabar el primer tiempo, que nos ha hecho la diferencia de tres goles que determina el hecho de que tengamos problemas para entrar en el partido. Sabemos que el Barça ha ganado las dos últimas ediciones, tiene jugadores espectaculares y bueno, si no defiendes bien, si tienes errores como hemos cometido nosotros en la primera parte, pues lo pagas caro. Bueno, sabe mal porque el resultado, pues al final te marchas con un 7-1 de aquí de Oviedo y dices, hostia, qué mal partido hemos hecho y tampoco ha sido tan malo. Hemos aguantado creo 17 o 18 minutos de la primera parte muy bien, teniendo ocasiones y llegando, pero bueno, después pues cuando ellos te meten uno, lo que tienes que vigilar es que no te metan dos de golpe. Bueno, y eso nos ha pasado y como ha dicho SES, pues cuando vas 1-3, 1-4 al descanso es muy difícil ya, no solo nuestra mentalidad, sino ellos juegan mucho mejor con el marcador a favor y a nosotros nos ha costado mucho. Pero bueno, sabíamos a lo que veníamos, creo que hemos hecho una buena primera parte y hemos dado la cara en todo el partido y ahora pues a ver los siguientes partidos y a disfrutar de Oviedo. Bueno, que nada, muy contentos por la victoria y sí, como decía Jo, hemos salido muy enchufados, sabemos que bueno, este tipo de competiciones no hay margen de errores y no poder fallar en nada. Entonces hay que enfrentar cada partido como una final del mundo y así hemos salido, muy enchufados, muy metidos, muy bien en defensa y bueno, después luego hemos tenido la suerte de poder acertar las ocasiones que hemos tenido. Sí, 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 ha sido una caída y nada, ya es un poco yo y ya está. ¿Os ha beneficiado jugar tanto con el Igualada esta temporada? Le preguntábamos al entrenador de la Igualada, decía que seguramente os conocíais más y habíais cambiado la manera de jugar esto, ¿os ha ido bien para el partido de hoy? Sí, sí. Y sí, en parte sí, jugás tantas veces que al final te terminás conociendo, pero tanto a ellos como a nosotros, ¿no? Tienen la contra y las ventajas. Para el partido de mañana, ¿qué tipo de partidos esperas? Y muy complicado, ya. Como todos, es un vendred que está haciendo, bueno, como ya saben, un muy buen papel en la OK Liga. Tienen jugadores muy buenos que le están poniendo mucha intensidad a los partidos y nada, es un partido complicadísimo como el que hemos jugado hoy y como decía recién, tenemos que salir enchufados y no podemos dar margen ni de un error. ¿Creéis que el partido que jugasteis contra ellos, contra el Vendrell, en el Palabra Obrano, os puede servir de referencia de cara al partido de mañana? Y la verdad que podéis saber más o menos cómo juega uno u otro jugador de ellos, pero acá la verdad que, bueno, cómo está la pista, cómo está todo, se ve que está un poco complicado, ¿no? Bueno, ahí sí votó un poco la bola, entonces tenés que andar con un poco más de cuidado y por eso tenés que estar muy enchufado y puede pasar cualquier cosa. La pista, y bueno, ya se ve, resbale un poco y hay zonas que, bueno, tenés que tener cuidado porque te podés caer, podés cometer un error y te puede costar un gol, entonces, nada, tenés que estar muy metido con eso. Bueno, esperamos hacer un partido serio, un partido como lo comenzamos hoy, con muchísima actitud, con muchísimo respeto al rival, tiene el mismo respeto para mí la igualada de hoy que el Vendrell de mañana o cualquier finalista el domingo, si es que llegamos. Por lo tanto, mucho respeto a don Vendrell, es un equipo que está haciendo una temporada magnífica, un equipo que tiene muchas variantes tácticas, un equipo que sabe llevar los partidos bien, por lo tanto, habrá que trabajarlo, habrá que trabajarlo de una manera mejor de nada, habrá que ser muy disciplinado en defensa como hemos sido hoy y sobre todo creer mucho, creer mucho en que podemos llegar a la final y que podemos intentar revistar el título. Sí, bueno, el partido ha sido ajustado como esperábamos, hemos estado bien en defensa, hemos planteado una defensa que normalmente no hacemos y nos hemos sorprendido un poquito. Bueno, luego pues, la segunda parte se ha adaptado quizá un poquito mejor, nosotros también un poco cansados, nos ha costado un poquito más mantener la defensa ajustada, pero bueno, al final pues, pues bueno, los penaltis deciden mucho y bueno, hemos tenido, hemos tenido, hemos tenido el 2-2 que con dos penaltis seguidos, pues que el segundo nos lo ha metido y de parte de aquí, pues bueno, se ha ratado un poco el tercer gol de rebote y tal, estamos contentos de el equipo competido bien, teniendo en cuenta las condiciones de la pista y tal, hemos planteado pues esto para intentar adaptarnos mejor y, pero bueno, al final han pasado ellos, pero nosotros vamos cabeza alta y bueno, satisfechos de lo que habíamos hablado y que hemos hecho en la pista. Sí, bueno, ante todo felicitar al Vendray por haber pasado los semifinales, creo que ha sido un buen partido. Sí, ha sido un partido que al final ha ido a cara al cruz, ¿no? Hemos estado dentro del partido durante todo el rato, hemos hecho el partido que queríamos, el partido estaba donde nosotros queríamos y bueno, al final pequeños detalles como son los penaltis, un gol de rebote hacen que al final tengas que ir a buscar el partido y bueno, no ha podido ser, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido, sobre todo en defensa hemos estado muy bien, hemos intentado sorprenderlos con esta defensa, también para movernos lo mínimo posible, ya que moverte en esta pista es una locura y bueno, se ha intentado y no ha podido ser. El partido ha sido seguramente todo lo contrario que nosotros y que la mayoría esperábamos, el Vila Nova nos ha planteado una zona muy cerrada que no la habían hecho en toda la temporada, han jugado esta baza de la sorpresa táctica y encima pues adelantándose en el marcador se les ha puesto muy bien el partido, pero creo que nuestra mayor virtud hoy ha sido la paciencia, madurar el partido, no caer en la trampa de volvernos locos y con sufrimiento y con mucha fe lo hemos conseguido remontar y nada, muy contentos por jugar la semifinal mañana. El equipo ha respondido, ha sabido adaptarse muy rápido a un partido que no esperábamos y sobre todo destacar la fuerza mental que hemos tenido que tener hasta entrado la segunda parte que no hemos podido empatar el partido, después se nos ponen otra vez por delante si no me equivoco, ya no tengo ni memoria y bueno, destacar sobre todo la fuerza mental que esto demuestra que somos maduros y que ahora el equipo ya piensa en el partido de mañana y el mensaje es claro, ambición y no tenemos límites.